cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimientos también por todas sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancourt como nos enseña sobre el manejo del idioma y lo que nos falta por aprender porque uno debe tener siempre la mente abierta para recibir conocimientos y no pensar que se la sabe todas y mirar con desprecio a los que enseñan si alguien necesita y merece un respeto es el que enseña es el profesor y es el maestro decía en una oportunidad antanas mocus a quien yo entrevisto en mi libro líderes que enseñan decía mire que hasta mafiosos y criminales como pablo escobar necesitan gente decente esos mafiosos incluso ellos necesitan de la gente decente y yo le dije porque el doctor antanas mocus dijo porque quien les va a educar los hijos no se los irá a educar otro mafioso no tiene que educárselos un profesor personas que se ganan la vida con su conocimiento con el don que dios les dio porque a cada persona se le da un don tiene una habilidad para hacer algo y tiene todo el derecho a vivir de eso una persona que escribe poesías hombre una persona que escribe poesías tiene todo el derecho de vivir de las poesías y hay algunas que no saben hacer nada más una persona que hace artesanías tiene derecho a vivir de eso un abogado a vivir de sus consultas un contador a vivir de las asesorías contables un arquitecto tiene derecho a vivir de los planos un payaso tiene derecho a vivir de echar chistes en la calle de ir a las piñatas en los recreacionistas tienen derecho a vivir de ser recreacionistas y de animar a las personas todo el mundo se dedica a algo y tiene derecho a vivir de eso siempre y cuando no sea un delincuente eso es lo que yo creo y gran respeto por los vendedores este programa lo escuchan muchísimos vendedores les envío un gran abrazo a ellos bueno motivación es la clave cerca del 75 por ciento de líderes exitosos vienen de familias pobres han sufrido en su infancia o tienen algún problema como se han superado la respuesta es motivación han usado estas estrategias han pensado y actuado positivamente es que si uno no piensa y actúa positivamente a dónde va a llegar llegar al fondo del abismo será porque qué más dos se han fijado metas y han trabajado duro para conseguirlas oiga si han fijado metas pero han trabajado para poderlas conseguir tercero han sabido hablarse de sí mismos convenciéndose de que van a lograr lo que se han propuesto ellos han sabido decirse oiga yo voy a conseguir las metas las voy a conseguir estoy trabajando para conseguirlas y las consiguen cuatro se han entrenado para el éxito estudiando leyendo escuchando y practicando cinco han escuchado a otros exitosos y han usado su ejemplo su modelo seis han pintado su éxito escribiéndolo viéndolo visualizándolo en forma práctica eso es lo que han hecho los que consiguen el éxito pero hay personas que quieren conseguir el éxito pero no quieren pagar el precio que exige el éxito estos días he estado hablando sobre un tema absolutamente trascendental que es el poder vendedor de la atención telefónica de eso tengo un libro y de eso dicto seminarios y conferencias pero ahora una empresa que se llama udemy me pidió los vídeos de este tema y el libro y lo está suministrando a quien lo necesite luego le doy el correo electrónico para que me pide el link y yo se lo envío lo mismo que el link del curso de así se habla en público ayudo a quien llama en lo posible no use palabras técnicas la jerga de la compañía debe quedarse en la compañía evite errores y fallas de comunicación por usar la jerga no use el lenguaje militar con los civiles hay personas en empresas donde llama el cliente y comienzan a hablarle en términos que el cliente no entiende no sabemos para qué lo hacen lo que sí sabemos es que hablarle a un cliente en términos que no entiende es una locura y por eso es que el cliente se va para otra parte donde le hablen más sencillito y le expliquen las cosas porque como hay gente que sabe tanto cree que los demás entendemos absolutamente todo al pie de la letra y cuando uno no entiende entonces se desespera y no han entendido que para atender clientes hay algo que se necesita y que es clave que se llama auto control el que atienda clientes venda o hable en público o enseñe necesita auto control siempre soy amable siempre sea agradable sin importar si está demasiado ocupado nunca se muestra acelerado apresurado o grosero quien se queja de que está demasiado ocupado puede ahuyentar al llamador el cliente quiere y merece toda su atención hoy a un día una persona me dijo yo prácticamente no odio a nadie pero si tengo un gran fastidio y odio a ciertas personas y le dije a cual dijo a la que es capaz de sacar lo peor de mí oiga hay personas que son capaces de sacar lo peor del otro ser humano hay personas capaces de sacar lo peor que tenemos los seres humanos bueno esas son personas tóxicas con las que uno no se debe relacionar ni se debe meter no sencillamente aislarse de eso no pero hay personas que hay personas bien complicadas el otro día de alguien dio una definición de que era un neurótico que me gustó dijo neurótico neurótico es un tipo que sabe que dos más dos es cuatro pero le molesta si él sabe que dos más dos es cuatro pero le molesta no entonces hay personas que son capaces de sacar lo peor del otro no tienen compasión por el otro no hay empresas que no tienen compasión por los clientes hay empleados que no tienen compasión por los clientes hay empleados que siempre intentan robar al cliente estafar al cliente engañar al cliente mientras que yo digo que lo único que lo mejor que puede hacer un vendedor es servirle bien a su cliente el cliente el mejor cliente que puede tener una empresa es un cliente satisfecho entonces no engaña al cliente no lo deje equivocar ahí empieza donde dicen mire aquí hacemos lo que sea para que el cliente no se vaya muchas veces es mejor que se vaya y dígale para dónde tiene que ir porque lo que usted sirve o lo que usted vende no lo tiene en ese momento oriéntelo enséñelo no lo engañe no le robe si el cliente se va a equivocar no lo deje equivocar dígale usted para qué necesita este servidor no es para los trabajos del colegio del niño no usted no necesita un servidor además un servidor vale siete millones de pesos usted lo que necesita es este computador de mesa que le vale un millón ochocientos y que es mucho mejor que ese servidor no es sobredimensionado no va a llevar eso para qué va a perder la plata ese cliente nunca lo va a olvidar a usted y todo el resto de su vida que necesite comprar computadores va y se los compra usted y si necesita computadores para la familia allá se la manda porque porque usted no lo dejó equivocar el cliente merece toda mi atención jamás deje que una experiencia negativa anterior afecte una nueva llamada recomendaciones deje que el teléfono suene una vez más haga un par de respiraciones profundas y sonría al contestar si está enojado con pedro no se lo cobre a juan es injusto y contraproducente vean que yo voy a decir estas frases sonriendo y eso se nota deje que el teléfono suene una vez más haga un par de respiraciones profundas sonría al contestar entonces dígale a su secretaria que el profesor germán día sosa le manda a decir que sonríe cuando conteste el teléfono y que nunca vuelva a contestar el teléfono mascando chicles una recepcionista un día llamé a una empresa y me contestó mascando chicles y me estalló una bomba en el oído yo dije ay dios mío virgen santísima yo dije la primera llamada bomba y justamente me tocó a mí una recepcionista que contesta mascando chicles le está llenando en el oído y la pregunta es quién es el culpable la recepcionista no porque ella no sabe ni dónde está parada es el dueño de la empresa por no haberla capacitado y hay empresarios con una visión tan corta que dicen pero para qué los capacitos y después se van a ir de la empresa para ellos hay esta reflexión lo único peor que le puede pasar a una empresa que capacite a sus empleados y se vayan es no capacitarlos y que se queden ahí si se la voy a repetir lo único peor que le puede pasar a una empresa que capacite a sus empleados y luego algunos se vayan es que no los capacite y que se le queden ahí jamás conteste el teléfono mientras masca chicles o cualquier alimento esto no es aceptable origina molestias al llamador tampoco más que chicles cuando realiza una exposición frente a un grupo si realmente los chicles no debería mascarlos en su trabajo esos déjelos para los días viernes cuando vaya a la zona rosa y antes de entrar a los bares y ese tipo de cosas ahí puede y cuando vaya por la calle y cuando cuando esté en otra cosa pero usted no puede estar mascando chicles mientras atiende el teléfono de una empresa por favor y usted no puede estar mascando chicles mientras habla en público haciendo una presentación de la empresa pero bueno por eso es que me dice a mí mi amigo jan clove sudo el presidente de aviatur delegar sin capacitar es claudicar delegar sin capacitar es claudicar y tengo un conferencista colega que dice delegar sin capacitar tiene un sinónimo le dije cuál dijo suicidio muy bien a quien desee el curso digital en vídeos y el libro de el poder vendedor de la atención telefónica o de así se habla en público me escribe y le oye el link de la empresa que lo está promoviendo mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 un agradecimiento en el alma a las personas que nos escuchan porque nos prefieren desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa meît y amen 1 2 a a a a